¡Hola! ¡Yo soy Aldo! ¡Y yo soy Josh! Y estamos en el Top 5 Geek Night Games. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión, Josh? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de nuestros Top 5 de juegos introductorios. Así es. ¿Cómo funciona la mecánica en estos? Tanto Aldo como yo decimos nuestro Top 5 y luego discutimos un poco, los comparamos y tratamos de entregarles a ustedes la lista definitiva del canal. De los mejores 5 juegos, el que en este caso van a ser los introductorios. Así es. Este es nuestro segundo intento. Tenemos problemas con el audio, con el primero, pero fingiremos sorpresa. Entonces, ¿empiezas? Va, que va. Mi número 5 fue mi juego favorito por mucho tiempo y estoy hablando de Sheriff of Nottingham. Ajá. Número 4 fue nuestro número 1 en alguno de los Top 5 que tendrán que ver, Love Letter. Ajá. Número 3, Ticket to Ride. Sí. Número 2, el que para muchas personas es el juego introductorio por Default, King of Tokyo. Y finalmente, mi número 1, Forbidden Island. Así es. Ahora yo, mi Top 5 es Dixit, el número 5. Número 4, Camelot. Número 3, coincidimos con un clásico que es Ticket to Ride. Número 2, Hanabi. Y número 1, Flashpoint. Flashpoint. O Rescate. Ajá, o en español, Rescate. Ahora, ¿qué criterios utilizaste para seleccionar esto? Ok, traté de que fueran juegos que normalmente siempre están funcionando. Tanto tú como yo hemos enseñado bastantes juegos a bastantes personas. Ajá. Entonces, traté de juntar los que, tanto yo disfruto enseñar, como la gente disfruta jugarlos y siempre son un éxito. Y al mismo tiempo, traté de pensar, ¿qué pasaría si yo tuviera algunas personas que nunca han jugado a un juego de mesa? Ajá. Y quiero enseñarles el hobby. Ah, pues aquí están, 5 jueguitos para una noche de juegos. Ah, sí, sí. Sí, sí, muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir sobre Sheriff of Nottingham, tu número 5? Sheriff of Nottingham. Me parece un juego muy divertido. En el cual la mecánica de estar mintiendo y demás ayuda a que las personas también se empiecen a conocer un poquito, se suelten, etcétera, etcétera. Pero tiene lo que muchos party games sufren, que es, necesitan el contrato social de todos los participantes. Y si uno de ellos no lo tiene, empieza a caer un poquito la calidad. Sí, sí, sí. Y siempre necesitan un jugador en el cual esté insistiéndoles, no sé, bueno, no insistiendo, sino como que marcando el ambiente que se va a manejar en el juego. Sí, sí, sí. Que ponga a todos como en el mismo... En el mismo mood en el ambiente. Muy bien. Yo en el 5 puse Dixit. Olvidé Dixit completamente. Dixit, que lo olvidaste. A mí me gusta uno porque es muy bonito, visualmente, las cartas son muy bonitas. Y hace a las personas pensar, las pone a pensar, ¿no? Cómo relacionas el arte con una frase, ¿no? ¿Qué puedes decir? Entonces, me gusta porque pone a las personas a pensar, ¿no? Y aparentemente a todo mundo le gusta, ¿no? Y tiene dos cosas. Es padre cuando juegas entre personas que ya se conocen y todo porque empiezan a contextualizar todo. Sí. Pero cuando juegas con personas hasta de diferentes edades y que no se conocen, es padre por las referencias que intentan crear para que todo mundo pueda medio entender lo que están intentando decir. Sí, sí, también, ¿no? Y luego, en el número 4, tú tienes Love Letter. Yo puse Love Letter. Que ya hemos hablado de este juego. Sí, bastantito. Sencillo. Limpio en diseño. Limpio, accesible, ¿no? Y la ventaja, bueno, que te lo puedes llevar a todos lados, ¿no? Sí, portátil. Entonces, y yo en el número 4, que puse Camelot. ¿Por qué? Porque es un juego que me gusta para que las personas vayan pensando en probabilidades. Que empiecen a pensar, ¿no? Si ya corrió este camello, ¿cuál es la probabilidad de que este camello gane? Y empezar a hacer apuestas, ¿no? Entonces, y las apuestas hacen que también la gente se introduzca en el juego, ¿no? Aunque sean moneditas de cartón. Número 3, coincidimos, Ticket to Ride. Así es. No sé, ¿quieres decir algo acerca de este juegazo? Ticket to Ride, pues eso es un clásico, ¿no? Este, era, iba a ser como una ofensa no poner este juego, ¿no? Es con el que se introducen muchos. También fue uno de mis primeros juegos. Entonces, sí, es un clásico. Y la ventaja es que, bueno, si te gusta este juego, después puedes probar los diferentes mapas. Puedes agregar expansiones como Alvin y Dexter. Entonces, es un juego que no es estático, que hay más, te ofrece más, ¿no? Sí, me parecía sumamente necesario poner alguno de la trinidad de los juegos de mesa, que es Catán, Carcassonne y Ticket to Ride. Y me parece que Ticket to Ride es el que tiene un punto de acceso más sencillito. Ahora, los dos lo tenemos en el número tres, ¿sale? El número dos y número uno es donde diferimos un poquito. Así es. Yo puse en los dos primeros lugares juegos colaborativos. Igual para gente que se está introduciendo en este, los juegos colaborativos no es algo con lo que muchas veces están familiarizados, ¿no? Este, juegos en los que todos ganan o todos pierden. Sí. Como equipo. En especial la gente que no conoce nada del hobby empieza, se saca de onda. Como que es algo que no se esperan. Están tan acostumbrados a Monopoly, a Risk, a Uno, donde solamente hay un ganador, y que el hecho de colaborar y que todos van a poder ganar o todos van a perder, lo saca de onda. Trabajar en equipo, ¿no? Y... Así es. Sí, así es. Entonces, trabajar en equipo es algo muy diferente, ¿no? Que puedes experimentar. Y yo puse en el número dos a Hanabi. ¿Por qué? Porque es un juego completamente diferente a todos los demás, ¿no? Es una mecánica súper original que te saca de onda, ¿no? No sabes ni qué onda. Igual, un juego que te obliga a pensar mucho, ¿no? Yo en mi número dos puse a King of Tokyo. Me parece un juego muy divertido. Me parece que llama la atención el hecho de que, ah, sí, ¿saben qué? Están acostumbrados a competir, van a competir, y son monstruos que van a estar destruyendo Tokio y demás. Pero siento que es un juego que, aunque sí sirve para introducir, es muy sencillo jugarlo y permite un poquito de progresión mientras vas entendiendo lo que hacen las cartas, cómo administrar los recursos que son los dados. Me parece que a la larga, cuando el jugador se gradúa de... Ahora sí, de los juegos básicos, le queda demasiado básico, valga la redundancia. Ajá. Sí, sí. Sí, sí, es un juego que sí, ya no permite mucho el crecimiento, por lo mismo de la mecánica de los dados que utiliza, ¿no? Que es básicamente un Yatsy. Sí, es demasiado azar. Así es. Y en el número uno, tú pusiste... Forbidden Island. Ajá, también un juego colaborativo. Así es. ¿Por qué elegiste este como tu primer lugar? Te digo, yo intenté proporcionar una experiencia completa por medio de cinco juegos, suponiendo que los fuera a llevar una noche de juegos. Ajá. Y me parece que Forbidden Island es el juego colaborativo que mejor funciona. Es muy sencillito, las reglas son muy claras, nada más. Y permite hacer algo que en otros juegos no se pueda hacer con tanta facilidad, que es tú como estar enseñando, ir guiándolos, ¿ok? Los vas ayudando, los vas guiando, los vas llevando de la mano en estos juegos y les permite crear habilidades que más adelante van a servir para juegos un poquito más complejos, como Pandemic, por ejemplo, o inclusive Forbidden Desert. Ajá, ok. Bueno, yo también en el número uno está Flashpoint. Ahora, ¿por qué me gusta este juego? ¿Por qué es mi favorito? Porque es sumamente inmersivo. Ya hablamos también de este juego. Cuando estás en el mapa tratando de rescatar a las personas, en un edificio en llamas, es un juego en el que fácilmente te metes en el papel, ¿no? En el papel de bombero que quieres rescatar a todos. Entonces me gusta mucho. Un mensaje también muy positivo, ¿no? Y lo que más me gusta, ¿por qué lo puse en el número uno? Es que es un juego modular. Entonces puedes jugarlo con pocas reglas y cada vez el siguiente juego agregar una regla. Se va complicando un poquito más. Entonces vas agregando reglas, siendo el juego más complicado. Entonces también un juego que crece, que no es estático, que crece. Entonces tú puedes empezar de lo más básico, del más sencillo, las reglas mínimas, sin personajes, sin camión de bomberos, lo más sencillo. Y ir sumándole elementos. Ese es por lo que lo consideré en el número uno. Te voy a decir por qué no consideré Flashpoint. Porque llega un punto donde hay algunos personajes que se quedan un poquito estancados. Vamos, en solamente hacer esto y se acabó. Ejemplo, el que está revelando las fichitas o de repente el que está manipulando el camión de bomberos pueden quedarse nada más en, ah, hago esto y ya. Sí, mientras que Forbidden Island me parece un poquito más equilibrado en esas funciones de cada jugador. Bueno, que bueno, en Flashpoint puedes cambiar de personaje, ¿no? Sí, eso siempre está. Dos puntos de acción. Pero hay veces que no conviene que ese personaje se vaya y alguien tiene que aventárselo. Es lo malo. Sí, sí, pero al final de cuentas eso es estrategia también. Ah, no, sí, Flashpoint me gusta bastante. Entonces, ¿cómo vamos a ordenar esto? ¿Más coincidimos en uno? En uno y quedó hasta con número, ¿no? Entonces yo creo que estamos de acuerdo en que puede quedarse ahí. Puede quedarse ahí o tal vez subir más, depende de qué es lo que discutimos ahorita. ¿Tú por qué no pusiste Love Letter? Tal vez porque es demasiado sencillo, o sea... Ok. Sí buscamos eso, que sean sencillos, que sean accesibles, pero al final de cuentas también depende mucho de la suerte, ¿no? Le atinas a la carta de uno y ya quedó fuera de la ronda, ¿no? Tengo el número cuatro y tú tienes el número seis. Bueno, no con el cuatro. No, tú tienes el uno y tú dices que tengo el seis y resulta que sí y ya quedé fuera. Y ya, ¿no? Entonces como que depende como que mucho del azar. Por eso lo dejé afuera. Te voy a decir porque yo lo puse. Porque necesitaba en mi noche de juegos ficticia, necesitaba un filler. Y me parece de los fillers uno de los mejores. Ok, sí. Ese es lo mejor de este. Yo no tengo juegos tan rápidos. Los juegos que yo tengo son un poquito más largos. El que dura menos creo que es Dixit, más o menos. Sí. Que ni tanto, ¿no? Fíjate que Dixit no lo había considerado y se me hace muy bueno. La razón por la que se me fue completamente de la mente es que ya no pienso tanto en él. Soy más fan de Mysterium. Y si voy a jugar algo parecido, creo que jugaría más Mysterium. Sin embargo, si las personas no tienen la experiencia de estos juegos, creo que sí, preferiría utilizar Dixit para introducirlos. Pensando así es. Aquí está Dixit. Ya jugaste esto. Ahora vámonos a Mysterium. Está Mysterium, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que podría dejar fuera a King of Tokyo o a Sheriff of Nottingham para meter Dixit. Estaba pensando sí dejar, yo creo, King of Tokyo por todo lo que estábamos diciendo. Muy bien. Entonces llegamos, ahora ya tenemos, dijimos, un juego social, muy social, un filler, un love letter y el clásico Ticket to Ride. No sé cómo veas, pero ¿qué te parecería si entre nosotros dos intentamos crear esa noche ficticia? Van a decir, ah, ok, estos son los cinco juegos que llevaríamos para introducir a gente que nunca ha jugado en una sola noche. ¿Qué te parece si nos vamos? Sí, pero entonces necesitamos un colaborativo. Si hemos de incluir un colaborativo, ¿cuál sería? Siento que el más débil de los tres es Hanabi. Híjole, no sé, me gusta mucho. No, a mí también. De hecho, está dentro de mi top ten de los juegos introductorios. Dejé fuera a Zuro. O sea, me hacía demasiado sencillo y para un juego sencillo mejor King of Tokyo. Ajá. Ok. Sí, pero al final de cuentas es un juego también en que a niveles avanzados puedes planear cinco turnos adelante. O sea, que cuando estás empezando ni se te ocurre. O sea, actúas inmediatamente, pero ya en cuanto sigues jugando este juego ya puedes planear mucho más avanzado. Aparte tiene ese factorcito sorpresa en el cual les da las cartas a las personas y dices, no las vas a poder ver. Sí, eso siempre lo saca. Sí. Y nos ayuda. Pero sí tendríamos, es una sola mecánica comparada contra Forbidden Island. Forbidden Island y Flashpoint, que los dos me parecen muy inmersivos y con más temática. Ok, vamos a dejarla fuera. Pero tenemos que difusir tu número uno contra mi número uno. O, ¿sabes qué? Bien, tendríamos que incluir o King of Tokyo o Camelope. Y siento que esos son los más débiles. Son los juegos de dados. Sí, los que dependen mucho del azar y todo. Entonces podemos incluir estos dos colaborativos. ¿Y dejar fuera King of Tokyo y Camelope completamente? ¿Cómo ves? Me da un algo el dejar fuera King of Tokyo de una lista de juegos introductorios. Pero no lo veo mal si lo mencionáramos como que fuera el 6, ¿no? Creo que ya... Creo que es una mención bastante honorífica. Sí, es como un 5.5 por ahí. Ok, bueno. Entonces va para afuera, pero es nuestra mención honorífica. Con más galardones que se ha llevado un juego que haya quedado fuera. Está bien, así somos más originales que los demás. Entonces ahora, ¿cómo acomodamos esto? Ok, ¿cuáles tenemos en este momento? Ahorita tenemos Dixit, Sheriff of Nottingham, Ticket to Ride, Forbidden Island y Flashpoint. Ok, ¿cuál considerarías el más débil de todos? Dixit es el más débil. Sí, definitivamente. Ese Dixit me parece lo podemos dejar como un 5. Un juego muy bonito, muy creativo, pero el más débil, ¿no? Lo dejamos en un 5. ¿Y Love Letter lo mandamos a volar? ¿Love Letter? Sí, ya voló. Ok. Muy bien, entonces nos quedan... Sheriff of Nottingham, Ticket to Ride, Forbidden Island y Flashpoint. Yo lo tengo en el número 5. Me parecía el más débil de todos los que yo estaba jugando precisamente por el contrato social que puede hacer que fracase ese juego o que triunfe enormemente. Inclusive puede ser que a la gente que llevemos en nuestra noche ficticia le acabe gustando más Sheriff of Nottingham que inclusive Forbidden Island que era mi número 1. Sí, sí, depende mucho de las personas. Bueno, vamos a dejarlo en un 4. Número 4. Ticket to Ride lo dejamos en el 3. Sí, no sé. Ticket to Ride contra Forbidden Island, Ticket to Ride contra Flashpoint. Son gustos. Son buenos, pero creo que estamos rescatando más el hecho de que en un juego colaborativo nosotros podemos ir acompañando a las personas y ayudarlos. Entonces me parece que bajo esa política todavía Ticket to Ride sí debe quedar en 3 y vamos a intentar ponernos de acuerdo en quién mandamos al inicio, si a Flashpoint o Forbidden Island. Muy bien. ¿Cuál crees que sea mejor? Ok, ya no es, aquí no es gustos personales, sino cuál es el que sea mejor para introducirlos. No, si fueran gustos personales me gusta más Flashpoint, pero se me hace más sencillito, se me hace más sencillito Forbidden Island que Flashpoint. Esa fue la razón por la cual lo puse. Pero Flashpoint está eso que mencionaba, ¿no? O sea, es muy modular, lo puedes jugar sencillo e ir subiendo la estrategia y la dificultad también, ¿no? Sí, la única oportunidad que te brinda Forbidden Island de hacer eso es estar subiendo la velocidad a la cual se va inundando la isla, lo cual muchas veces no es... Sí, es la misma mecánica, ¿no? Sí, no me motiva a seguirlo jugando. Sí. Entonces... Pues por posibilidad de crecimiento yo creo que Flashpoint ofrece un poquito más. Entonces Flashpoint... Así es lo que va. Muy bien. Entonces... Ya tenemos nuestro top 5. Así es. En el 5.5, King of Tokyo. King of Tokyo, menciono lo dices acá. Número 5, Dixit. Número 4, tenemos a Sheriff of Nottingham. Número 3, Ticket to Ride. Número 2, Forbidden Island. Y número 1, nuestro juego... Número 1, introductorio, Flashpoint. Flashpoint o rescate para los que lo puedan encontrar aquí en México. Hay alguno que no hayas incluido y que hayas querido meter, nada más. Yo, en mi caso, hay tres que yo dejé fuera. Bueno, sin contra, Dixit, porque sí lo hubiera metido en mi lista definitivamente. Pero creo que dejó fuera algunas cosas importantes como Zuro, Hanabi, inclusive Catan. Sí. Realmente todos los que mencionamos en esta lista me parecen muy bien. Y como un top 10... Hubiera sido, pero lamentablemente nosotros nos forzamos más al top 5. Y a ponernos de acuerdo. Entonces, aquí tienen su top 5. Esperemos los hayan disfrutado. Ya sea que ustedes vayan a empezar. Nos cuentan cómo les fue probando estos juegos. O que quieren meter a sus amigos a este hobby. También pueden decirnos qué les ha funcionado. Y cómo les han funcionado estos juegos que acabamos de mencionar. Entonces, esperamos les haya gustado. Dejen manita arriba, comenten. Y pues hasta la próxima. Nos estamos viendo. Adiós. Adiós. Adiós.